Aquí vamos y comienzo con el reportaje que ven a continuación que incluye los cuantos detalles de esta jornada fuera de lo común. Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, subió al estrado para testificar bajo juramento en contra de Donald Trump. La actriz de películas pornográficas describió cómo se dio el encuentro sexual con Donald Trump en un cuarto de hotel, en donde el expresidente vestía boxers y le habló de que él y su esposa Melania dormían en cuartos diferentes, entre otros detalles que la defensa objetó en diferentes ocasiones. La fiscalía quiso probar por qué el exmandatario quiso encubrir este encuentro durante su campaña de 2016 y hacerlo pasar como un gasto legal. Trump ha negado este encuentro y se defendió afuera del tribunal. El hecho es que llamamos a un gasto legal por su nombre. Fue anotado en los libros, el cheque fue firmado y lo demás fue aprobado por organismos competentes. Todo el mundo vio eso. No se ocultó nada. Eso es lo que ahora todos están escribiendo. Aunque Trump borró otra publicación de su red social, True Social, el expresidente sigue hablando del caso. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, anunció que el sistema carcelario está listo para el expresidente de ser necesario. Le digo bienvenido al abogado que precisamente nos ha llevado de la mano por lo que es aprender cómo funciona el sistema legal y lo que ocurre en juicios de este tipo. El abogado Sabino Haber, gran amigo de la casa. Señor, un placer. Gracias por invitarme. Muy amable. Mucho ruido, pocas nueces, como dice el dicho, o acá hay ruido y nueces. Yo creo que lo que la fiscalía está tratando de hacer es ensuciar a Trump y mancharlo lo más posible. Figúrate que el mismo juez tuvo que parar el testimonio de Stormy Daniels y el juez le dijo a ella como testigo y se lo dijo a la fiscalía. Oye, no tenemos que meternos en este nivel de detalle de este evento sexual. No lo tenían que hacer, lo están haciendo a propósito. Lo que iba a decir Stormy Daniels ya se sabía, que tuvo algún tipo de relación sexual con Trump. Ella habló más detalles que no tenían que ver con el caso que otra cosa. La cuestión en el juicio en sí es si Trump cometió algún tipo de fraude en falsificar 34 documentos en cómo clasificó este pago para esta actriz porno de estos 130 mil dólares. Él dijo que no, que claro que no lo hice, que fue clasificado como pagos legales, que lo fueron, es lo que está argumentando el equipo de Trump. Claro, la fiscalía tiene la opinión opuesta que no, que tú cometiste fraude, que mentiste en los documentos, que los pagos en sí no eran para tu abogado, no eran para los honorarios de tu abogado. Los pagos eran en sí para comprar silencio de esta mujer. Pero Stormy Daniels está usando esta oportunidad, este testimonio, creo yo, para mejorar su carrera, que es lo que está tratando de hacer. Y el mismo juez, que sabemos que no es gran amigo de Trump, la paró varias veces y le dijo, por favor, presta atención, responde la pregunta que te están haciendo y no lo que tú quieras responder. Hay una palabra que se usa muchísimo en los juicios, credibilidad, y los dos lados están atacando, en el caso de la fiscalía, mostrando o tratando de mostrar que Trump mintió cuando dijo que nunca había tenido un encuentro con esta mujer y ahora ponen a la mujer a testificar y da detalles, incluyendo, no sé si mencionó, hasta el color de la ropa interior que tenía puesto Trump. La contrapartida es lo que está haciendo la defensa, tratando de aniquilar la credibilidad de Stormy Daniels, por ejemplo, hoy mencionando, usted odia a Trump, si no, no me cae bien, está bajo juramento, ella también, cuántas veces habrá dicho por ahí que lo odia. Pero además que le debe más de medio millón de dólares por un caso que perdió de difamación y ella tiene que pagar los costos legales a Trump. Claro, ella tiene varios motivos para mentir, es más, ya ha mentido varias veces anteriormente. A ella le han preguntado anteriormente si ella tuvo una relación sexual con Trump y tan cerca como en 2018 ella dijo que no, que no había una relación sexual con Trump. Lo dijo varias veces. Así que credibilidad definitivamente va a ser algo. Creo que ella en su testimonio hoy exageró un poco. Se puso a decir que casi que después de tener sexo con Trump empezó a temblar, que hubo un imbalance en poder entre ella y Trump. Una cantidad de detalles que no sé por qué lo dijo, que creo que va a afectar su credibilidad al frente del jurado. Porque para que esté claro esto, ella era una actriz porno en ese momento. Ella estaba en ese torneo de golf como una actriz porno. Ella estaba ahí para el propósito de anunciar sus películas de actriz porno. Estaban hasta dando esas películas como regalo a los que estaban jugando ahí. Así que yo creo que le va a ser difícil al jurado creer que ella en su posición como una actriz porno que estaba ahí, que de pronto estaba nerviosa con Trump, que de pronto le cogió de sorpresa que cuando fue el cuarto de Trump, que le cogió de sorpresa que iba a tener sexo con él. Son cosas que yo creo que va a ser difícil para un jurado entender. Y ella misma dijo que estaba utilizando a Trump, que ella estaba utilizando a Trump para tratar de avanzar su carrera. Que le estaba pidiendo a Trump que la pusiera a ella en el programa de The Apprentice. Exacto. Y cuando Trump no la puso en el programa de The Apprentice, ella paró de contestarle las llamadas a Trump. Así que ella, por sus propias palabras, lo estaba utilizando desde el principio. Y cuando ella escuchó después que Trump se había postulado para presidente, la primera cosa que ella hizo fue llamar a sus publicists y le dijo, Y dijo, tengo una historia para venderla. Claro. Entonces, cuando testificó hoy, estaba diciendo que no, que ella no necesitaba los 130 mil dólares, que ella no lo hizo para dinero, que lo hizo por otros motivos. Yo creo que va a ser difícil para el jurado creer eso. ¿Dónde está la línea que se para? Tengo una historia para vender, que aseguro es cierta. Y hablé con los abogados y les planteé, si no me pagan, hablo con la extorsión. Tienes toda la razón. Es una línea bien finita. Es más, el abogado de ella fue preso por extorsión. Que básicamente llamó a una compañía y le dice, Si tú no me das tal dinero, yo voy a publicar toda esta información de ti. Es una línea bien delicada. Quizás en ese tiempo pudieran haber manejado las cosas diferentes. Pero normalmente decir la verdad no es extorsión. Ahora, si tú dices, voy a decir la verdad, tienes que hacer algo por mí, o si no te voy a meter preso, o te voy a hacer algún tipo de daño. O voy a inventar algo. O voy a inventar algo. Eso ya va a la área de extorsión. Pero simplemente decir una historia, decir lo que te pasó, eso no es extorsión. Pero puede llegar cerca, hay que tener cuidado, es delicado. Y entonces dice, hoy por ejemplo lo repitió Trump, es un pago legal. Yo estaba simplemente pagando los servicios de mi abogado. No acepta cuando el abogado, que seguramente ha tenido su impacto también, lo que dijo en el juicio, pone una línea de crédito sobre la hipoteca de su casa para pagar algo, no necesariamente, o sea, ¿tú haces eso por un cliente? No, no, no nos dejan, el código de ética de los abogados no nos dejan. Los abogados no pueden mezclar el dinero del abogado con el dinero de un cliente. Es una de las cosas más prohibidas. No se puede hacer. Nosotros tenemos que hasta tener cuentas separadas, lo que se llama un trust account. Bueno, es una cuenta separada y ese dinero que va a esa cuenta es nada más que el dinero del cliente. Mi dinero no puede mezclarse con eso, pierdo la licencia, es muy delicado. Aquí el problema va a ser ese. La fiscalía está dejando a su abogado personal como el último testigo, estoy seguro. A Michael Cohen lo van a dejar como último testigo, va a ser el testigo estrella, que se lo va a enseñar todo el jurado cómo se desarrolló el plan, qué es lo que hizo, qué parte tenía Trump, porque hasta ahora en el juicio no han podido mostrar ninguna evidencia de que Trump tenga conocimiento personal de lo que se está haciendo después del talón. Pero Cohen lo va a hacer. Trump siempre ha dicho que el dinero que pagó los 130 mil dólares eran por los honorarios de su abogado. Que hubo un retainer agreement y que mandaba el abogado cada mes un invoice de 10 mil dólares, de 15 mil dólares y que él lo iba pagando. Claro, el abogado va a decir que eso no es cierto, que eso fue una manera que ellos escondieron el dinero. Que él tuvo que pagar el dinero, los 130 mil dólares de su propio bolsillo y que después Trump le estaba repagando esos pagos. Y así es como ellos pueden, la fiscalía, mostrar la intención, el conocimiento y el fraude. Le comento, y por favor me ayudas, si me equivoco, le comento a nuestro televidente, el retainer agreement es un tipo de acuerdo que se hace entre, en este caso, un abogado y un cliente, en el que se fija una cifra y se establece un pago cada cierto tiempo. El abogado o los abogados o la abogada van restando de ese dinero fijo las horas que han trabajado para ese cliente y entonces cuando llega cada fin de mes o de repente más tiempo, se hace un balance. Ah, ya cumplimos con tal, me debes ahora agregar tanto o todavía tiene y es correcto. Tienes toda la razón. Y el abogado, siguiendo la regla del código, le manda un invoice al cliente detallando hasta el minuto. 15 minutos en tal llamada por teléfono, una hora por tal reunión con el fiscal, una hora por el tiempo que estuvo en la corte manejando tu caso, 15 minutos por una carta que escribí por ti. Y eso tiene que ser bien detallado, es requerido por la regla, eso se le manda al cliente, el cliente lo tiene que revisar, firmar y mandarle el próximo cheque al abogado basado en los términos del retainer agreement. En muchos casos, y me imagino que depende de la circunstancia, pero en muchos casos el abogado, la fiscalía va armando un rompecabezas, va poniendo ciertas piezas y cuando hablas de Michael Cohen, tú en la práctica dices como él tiene la pieza maestra, digamos, la que cierra el rompecabezas teóricamente. Definitivamente, y ese testigo creo que va a ser el último para la fiscalía, porque ellos quieren dejar ese último testigo para, como tú dijiste, como el rompecabezas, armar eso, armarlo bien armado y que sea la última cosa que escuche el jurado. Cuando terminen la fiscalía con brocha de oro, ponen ese testigo, lo pone todo, también puede ser un desastre. Si las cosas no van bien y el equipo de defensa de Trump acaba con él, también puede tener el efecto al opuesto. Se le puede destruir el caso entero. Es lo que iba a decir, porque esa es la última arma. La última arma. Un placer tenerlo aquí, caballero. Un placer estar aquí, Pedro. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver un paréntesis y vamos a entrar en otro territorio. Y voy a comenzar el próximo segmento hablando del antisemitismo y de lo que dijo hoy el presidente Joe Biden sobre lo que se está viviendo en nuestros Estados Unidos, donde resulta que ahora gente que en algunos casos ni sabe dónde está Palestina, está quemando banderas y está hablando de matar sionistas, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un territorio que en algunos casos se parece a la Alemania de 1920 y tanto, 1930 y tanto, dijo hoy el presidente. Ya volvemos.